Hay personas en una fiesta que un día anterior estuvieron en compañía de una persona que se conoce con el acorde de Tomarodas Se inicia en las elecciones de campo Se ubica al domicilio de esta persona Por lo que al ser ubicado y al momento que es entrevistado, el mismo acepta su responsabilidad en la fiesta que efectivamente fue el que privó de la vida a las personas Utilizó para esto un palo que se utiliza para una herramienta de campo conocida como azarón Así como un arma...